Las enfermedades respiratorias han aumentado en 35% con respecto a la temporada de verano, así lo dio a conocer Jorge Aguilar Chedragui, secretario de salud en el estado, quien dijo que es normal por la temporada invernal, por lo que indicó que no se presentan casos de gravedad. El funcionario estatal detalló que a pesar de las cifras con respecto al invierno pasado, se reporta una disminución al respecto debido a que la sociedad en general tiene más conciencia de las acciones de prevención que tienen que realizar. El encargado de salud en el estado enfatizó que el llamado sigue siendo la protección de los infantes y de las personas de la tercera edad, por lo que dijo que es necesario que la población mantenga la vigilancia en las temperaturas. Para finalizar, Aguilar Chedragui indicó que una de las opciones más seguras para evitar enfermedades es la vacunación oportuna para puntual Gabriela García Guzmán.